ese primer paso, esa decisión, o llamar a Julián y decir, bueno, voy a invertir lo que me llegó del cheque, del estímulo, o hacer algo distinto? Bueno, yo creo que es bien importante, Wendy, porque es el sueño americano. Lo que pasa es que hemos ido cambiando nuestra forma de vivir, desgraciadamente, por el coronavirus. Pero independientemente del coronavirus, ha sido por los directores, las personas que nos han dirigido, que no nos han dirigido correctamente. Hay países pequeños como El Salvador, donde este señor que está de presidente ha tenido la valentía de poder corregir muchísimas cosas burocráticas y ha llevado a que la nación entera lo respeten como político, como autoridad. Y en el condado, y en las ciudades, y en la parte de los Estados Unidos, estamos sufriendo un problema de que no tenemos líderes que en realidad nos representen correctamente. Nos hemos dedicado a una campaña política donde no se ha visto, hemos visto mucha gente, muchos políticos que han repartido comida, muchos líderes que están repartiendo comida, muchas personas, pero al final no tenemos un líder general que nos lleve por un buen camino y nos diga esto es lo que estamos haciendo. Y estamos sufriendo. Y todo es por la falta de unión. La falta de liderazgo y el querer ser el líder. Y estamos fallando a la parte de la comunidad. Estamos viendo que la comunidad está siendo afectada de una manera tan grande. Hay muchísimos políticos, por ejemplo, ahora que estoy viendo también en Univisión, que se está dando lo que es el debate. Nuestros políticos están hablando, pero al final no están corrigiendo lo que es en realidad un problema que la sanción. Por ejemplo, yo estoy viendo también comentarios de Milenita Barrios y Otilia Rodríguez que dicen, bueno, póngale una multa. Pero es que las personas cuando le ponen la multa y son 50 dólares, hasta la gente se ríe. Yo creo que un grillete para cada persona y que sea real que te lo pongan para que se pare, frene lo que está pasando en esta comunidad. Yo creo que es cuando los líderes vamos a empezar a ver un cambio en la comunidad. Bueno, y aquí en línea telefónica tenemos a nuestro colega de la poderosa 670M. ¡Gracias! ¡Gracias!